¡Gracias por ver el video! 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 Ha acabado hace 20 minutos el partido Valoraciones, primeras valoraciones Nos quedamos con ganas de más ¿Habrá más cosas de estas? Bueno Yo estoy retirando Con este juego y viendo Las historias que me enfrentan Yo con este instituto No tengo trabajo ni nada Es mi hobby, es mi pasión Toda mi vida Y esto puede ser un punto de inflexión Para apoyar, si cabe, un poquito más Al baloncesto y volver a soñar otra vez Hombre, para eso Hay un millón y habría que hacer Otras cosas Como institucional O sea, esponso Se están mordiendo la lengua O sea, esponso Estas cosas que vamos Yo aquí no soy nadie Y yo comentaría el deporte de otra forma Pero bueno, si nada Hay que este vídeo Y se van a hacer unas cosas Muy distintas De distintas formas Tengo que mostrar un creyente Se podía hacer de distintas formas Y hoy Me voy a mostrar que se podía hacer las cosas Un poco de recursos Mucha ilusión Perfecto Perfecto Para acabar Pues nada Agradecerte Desde Capital Deporte Rock Station Espacio NBA La libertad que nos ha dado Para poder hacer lo que nos ha dado la gana Si se trabaja a gusto Y un placer Espero volver a trabajar Bueno Ya hemos acabado el evento La verdad que ha sido una auténtica pasada Estar por aquí Comentándolo para Capital Deporte Y para Espacio NBA Y me queda la sensación de Que bien se trabaja Con gente que te da las facilidades para trabajar Y me pregunto ¿Por qué no darán estas facilidades para hacer otras cosas? Yo he ido a cubrir Conciertos, eventos Y demás cuestiones Y me quedo Con que este ha sido El más fácil Que yo haya podido trabajar He hecho lo que he querido Sin molestar a nadie Haciendo el trabajo Que es acercar Para Para los oyentes Y para Y para la web Lo que Lo que estaba sucediendo Y además Han contado conmigo Para hacer entrevistas Al final Y me quedo con Con la sensación bonita De De haber hecho bien el trabajo Así que espero que disfrutéis el vídeo Y un auténtico placer Estar con todos ustedes Como siempre Se despide Pírulo Cierra el amor Para Capital Deporte Y Espacio NBA